Hola, soy Jul, el cocinero llanero y hoy tengo el placer de cocinar para ustedes el plato representativo de MZTESMETA. Este es un proyecto de la gobernación del Meta y del Instituto de Turismo del Departamento del Meta. Este plato fue desarrollado junto a la comunidad en la cual elegimos todos los ingredientes más importantes y representativos y elegimos como materia prima la carne de res. Y lo primero es agregar sal. Yo en este caso escogí una pieza de despegue de brazo, ustedes pueden buscar pecho. Lo primero que debemos hacer es adobar la carne y para eso vamos a hacer una marinada con cerveza, cilantro, cimarrón, achote o aceite de achote, cebolla de rama, ajo, ajo sal y sal. Y ahora vamos a marinar nuestra carne. Vamos a llevar al refrigerador a que se marine durante 6 horas como mínimo, es mejor desde la noche anterior. Y luego la vamos a llevar a hornear desde 2 a 3 horas a 100 grados centígrados. Vamos a hacer una torta tipo gacho inspirada como en las arepas y arroz. Lo primero que vamos a hacer es batir nuestra mantequilla. Vamos a batirla muy bien hasta que pueda pomarse o quedar un poco más blanca. Ahora vamos a agregar los huevos uno por uno. Y seguimos batiendo. Aquí en este punto voy a agregar una pizca de polvo para hornear y acá voy a empezar a agregar la harina de arroz. Ahora agregamos la cuajada. Vamos a mezclar muy bien hasta que esté una masa bien homogénea. Vamos a usar un sartén de hierro, algún sartén que ustedes puedan meter al horno o poner directamente en la estufa. Si ustedes tienen horno, hacerla en orden, la pueden hacer en una bandeja y luego ir cortando los pedacitos. O en este caso, hacerla directamente al fuego a llama baja. Mientras tanto, voy a preparar este queso asado. Este queso campesino cortado de esta manera y lo voy a llevar a asar directamente a un sartén hasta lograr este resultado. Esta torta ya la sacamos del sartén y vamos a retirarle las hojas. Vean cómo queda. Llega aquí y voy a sacar cuatro fiambres. Lo voy a cortar por la mitad. Tenemos nuestra carne lista. Acaba de salir del horno y les voy a mostrar aquí cerca una capa de hojas de esta manera. Vamos a ponerla en la mitad. Agregamos un poquito de ahogado. Vamos a mojarla un poquito con este líquido en el que se cocinó para que traspare esa humedad a nuestra torta de arroz. Vamos a sacar el queso. Lo vamos a cortar en dos. Lo vamos a agregar sobre el fiambre. Un poquitín más de ahogado con el plátano maduro. Un poquito más de ahogado. Huevo cocido. Traemos todas las hojas hacia arriba. Traemos hacia atrás o hacia abajo la primera parte. Y traemos la segunda parte hacia abajo. Y ahora, así como está, lo vamos a llevar al horno durante cinco minutos para que todo se caliente, todos los sabores queden conjuntos y ya lo vamos a montar. Lo mejor para acompañar este fiambre son unos hilos de yuca crocante y se hacen de la siguiente manera. Con un pelapapa, con una mandolina o con el rallador, vamos a sacar estos chips. Los vamos a cortar en forma de hilos. Vamos a sacar la pulpa del aguacate. Agregamos un poquito de sal, un chorrito de limón, cilantro, cimarron y mayonesa. Tenemos listo nuestro fiambre. Vamos a agregar la salsa de aguacate. Vamos a agregar nuestros hilos de yuca. Y por supuesto, no podíamos dejar por fuera el café. Este producto tan importante para mesetas, para sus campesinos, para sus productores. Por eso vamos a hacer un cheesecake de café con una base de torta de maíz. Bueno, primero vamos a agregar dos huevos aquí, porque necesito dos más para la preparación de la torta. El queso doble crema, muy famoso en mesetas. Queso para untar, para darle un poquitico de fluidez a la mezcla. Agregamos un poquito de sal para resaltar todos los favores. Un chorrito de ceniza de vainilla. Vamos a procesar muy bien. Y aquí yo tengo café de la región, que simplemente lo infusione en agua caliente, que quede bien fuerte. Y vamos a empezar a agregar a nuestra mezcla. La idea es que el café esté frío, para que no se nos vaya a cortar. Y lo vamos agregando en forma de hilo. Bueno, yo ya tengo aquí mis moldes previamente engrasados. Voy a hacer uno redondo y voy a hacer una forma de corazón, porque este postre se llama el corazón de la tierra. Y voy a agregar el cheesecake que ya tenemos previamente procesado. Lo vamos a colocar como base. Y lo vamos a llevar así, al baño María, con agua en una bandeja, a 160 grados, durante 35 minutos. Lo primero que vamos a hacer es llevar la mantequilla y el azúcar, las mismas cantidades. Ustedes pueden hacer una libra de azúcar con una libra de mantequilla. Y vamos a batir muy, muy bien, aproximadamente unos 10, 15 minutos, hasta pomarla. Después de que nos quede la mantequilla así bien pomada, vamos a agregar los huevos uno a uno. Y comenzamos con nuestra harina de maíz amarillo. Agregamos una pizca de polvo para hornear, una pizca de sal para resaltar todos los sabores. Y ahora vamos a terminar con la cuajada de manera envolvente. Y ahora vamos a esperar que nuestro cheesecake esté cocido a la mitad para poderle agregar esta masa y que se termine de cocinar en el horno. Nuestro cheesecake está a punto de estar, le faltan unos 15 minutos aproximadamente. Yo lo saqué antes y con este cuchillo voy a hacer unos cortes para luego proceder a agregarle la otra mezcla. Bueno, terminamos de cubrir hasta donde llegue el límite del molde y lo vamos a llevar a hornear. Vamos a subir la temperatura a 180 grados durante 20 minutos más. A este postre solo le hace falta una buena salsa y para eso conseguí un buen arequipe artesanal que hacen aquí en el municipio de Mesetas. Voy a agregarle un poquito de crema de leche para que sea más ligero y aguardiente llanero para darle ese toque anisado. Lo primero que vamos a hacer es sacarle el alcohol al aguardiente. Ahora vamos a agregar el arequipe y vamos a mezclar muy bien el arequipe junto al aguardiente y agregamos crema de leche. Y si queremos brindarle una muy buena experiencia de café a nuestros turistas, vamos a agregarle a esta salsa un poquito de café granulado, bien molido. Una pizca para que se sientan los tropezones y además el aroma del café. Muy bueno, como pueden ver nuestra torta ya está lista. Ahora vamos a dejar que se enfríe un poquito y la vamos a desmoldar con mucho cuidado. Le vamos a hacer con un cuchillo por los laditos de esta manera. Ya tenemos desmoldado nuestra torta y nuestro cheesecake. Como pueden ver ya quedan juntos y ahora vamos a agregarle nuestra salsa de arequipe con aguardiente y café granulado. Y ya para terminar vamos a bañar nuestro cheesecake con la calcadilla. Hola, ¿cómo están? Soy Jul, el cocinero llanero. Y hoy vengo a cocinar para ustedes, para el pueblo de Puerto López, Meta. Porque junto al Instituto de Turismo del Departamento del Meta y la Gobernación del Meta estamos desarrollando este proyecto para crear un plato representativo del municipio de Puerto López. Y no creamos solo uno, sino dos. Así que vamos a comenzar con esta receta para que ustedes la puedan hacer en sus restaurantes. Recuerden que esta receta les pertenece a ustedes que hicieron parte de este proceso. Y vamos a arrancar con la primera, que es el canoero. Un homenaje a los pescadores del municipio. Lo primero que debemos hacer para esta receta es un buen fondo, un caldo de pescado con huesos de pescado, el que ustedes quieran. Algunos vegetales como apio, zanahoria, cebolla puerro, cebolla cabezona, pimentón. Vamos a llevar todo esto a cocinar en frío, encendemos y vamos a dejar aproximadamente dos horas para que salga toda la sustancia de este pescado. Agregamos agua y continuamos con los vegetales. Un poquito de cilantro y marrón para que le den mucho más sabor. Más o menos unos cinco dientes de ajo, una media cebolla cabezona, puede ser roja o blanca. Y le vamos a agregar al fondo y vamos a dejar que esto se cocine lentamente. Por otro lado, vamos a picar nuestro pescado. Este es un lomo de amarillo, una pechuga de amarillo, sin hueso y sin piel. La vamos a cortar en pequeños trozos, en dados más o menos de uno por uno. Un poquito de sal. Y voy a agregar un producto que está siendo cultivado en estos momentos en Puerto López, que es la cúrcuma. Le vamos a ponerle más o menos dos hojas de cilantro y marrón. Y cebolla larga. Bueno, y después de procesar muy bien nuestro pescado, vamos a obtener esta textura. Lo que voy a hacer son hacer mis pequeñas albónitas. Para hacer la canoa simplemente necesitamos un plátano pintor o un plátano verde que ya empiece como a estar más pintor. La idea es que el aceite cubra totalmente el plátano y lo vamos a dejar ahí aproximadamente de 15 a 20 minutos y vamos dando vueltas. No puede faltar un buen hogao, un buen sofrito y vamos a hacer uno para esta preparación, para esta salsa base. Vamos a agregar un poquito de este fondo para darle un poco más de fluidez a nuestro hogao sofrito. Primero agregamos la mantequilla. Entonces es más o menos la misma cantidad. Mantequilla versus polvo de pan de arroz. Agregamos la leche. Vamos a terminar de mezclar. Y ahora vamos a agregar nuestro fondo. Vamos a probar si nuestro plátano ya está. Y lo vamos a pisar completamente. Ya tenemos nuestra salsa de pan de arroz lista. Vamos a agregar aquí aproximadamente dos cucharadas. Dos cucharadas de hogao. Bueno, ya tenemos nuestro plátano listo. Aquí vamos a adicionar nuestras albóndigas. Y ahora vamos a agregar la salsa. Y pensando en todos los establecimientos de alimentos y bebidas, decidimos junto a la comunidad desarrollar un plato más. Y por eso vamos a hacer un plato que sea mucho más express, como para comidas rápidas, para estos establecimientos de la calle. O simplemente establecimientos que tengan un menú mucho más ligero. Lo único que voy a hacer diferente es que le voy a agregar un poquito más de picadillo. Cebolla larga, ajos, cilantro y marrón. Y la vamos a llevar a cocinar. Vamos a preparar la salsa. Agregamos en la licuadora un poquito de mostaza. Vamos a empezar a licuar y en forma de hilo vamos a agregar nuestro aceite lentamente. Voy a darle ese toque dulce a nuestro sándwich, ¿eh? Y vamos a caramelizar esta rodajita de piña mayares. Azúcar morena. Con el plátano verde vamos a hacer ese toque crunchy para que tenga tropezones. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los chips con un pelapapa. De esta manera, una vez estén alineadas, vamos a cortar con el cuchillo. Vamos a freír nuestras cintas de plátano. Una cucharada de nuestra mayonesa de ahogado. Nuestra albóndiga de pescado. Voy a agregar un poquito más de queso siete cueros. La piña asada. Agregar un poco más de salsa. Kips de plátano. Vamos a agregarle a nuestro pan un poco más. Y tenemos listo nuestro sándwich, inspirado en los canoeros. Amigos de Puerto Gaitán, soy Jul, el cocinero llanero. Y hoy tengo el honor de cocinar para ustedes el plato representativo de Puerto Gaitán. Este plato lo hicimos junto a ustedes, la comunidad. Y por eso va dirigido a ustedes, los colegas cocineros, a los dueños de establecimientos de alimentos y bebidas. Este proyecto se realizó gracias al Instituto de Turismo del Departamento del Meta, con el director Luis Carlos Londoño y el gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Necesitamos una cachama de aproximadamente una libra. Yo voy a usar las postas, la voy a cortar la cola y le voy a cortar la cabeza. Y aquí la cabeza y la cola las voy a usar para hacer un fondo. Y por eso tengo vegetales como zanahoria, cebolla, pimentón, apio, cilantro y marrón, cebolla, puerro y ajo. El fondo es básicamente un caldo que se hace con huesos y le vamos a agregar todos los vegetales y vamos a dejar que se cocine lentamente. Para adobar nuestra cachama necesitamos un poquito de los rabitos de la cebolla, sal, unas postas y ahora vamos a darle todo el sabor con esta cebolla. Después de esperar aproximadamente una hora en el refrigerador, ya están listas, retiramos el exceso de cebolla para que no se vayan a quemar. Y ahora vamos a proceder a panar. Para eso necesitamos más o menos una taza de mañoco y lo que hago es ponerlo en la licuadora en seco, procesarlo hasta que me quede un polvo muy parecido a esto. Una cucharada de maicena o de fécula de maíz y vamos a agregarle un poquito de sal y reforzamos con un poquito más de ají ahumado. Vamos a panar una por una en el mañoco. Para las croquetas necesitamos yuca cocida, tenemos plátano maduro y tenemos maíz blanco pelado. Este ya está listo. Lo que voy a hacer es que voy a usar este molino para ir haciendo la masa de una vez. Ya tenemos lista nuestra masa y ahora vamos a agregar un poquito de sal como para resaltar todos los sabores. La idea es que queden un poquito dulzongas por el plátano maduro. Entonces vamos a hacerlas en forma de buñuelos y las pasamos por maicena o por harina de arroz o por mañoco molido, lo que ustedes tengan a la mano. Vamos a freír el mismo proceso de unos buñuelos. Listo, aquí ya están. Como pueden ver quedaron doradas. Ahora agregamos el cilantro y marron y vamos a dejar que esto se caramelice lentamente. Ahora vamos a agregar nuestro arroz. Ahora vamos a agregar la mazorca, nuestro plátano maduro, se lo pueden cortar más pequeño si quieren. Ahora vamos a agregar el fondo de pescado. Y vamos a potencializar todos los sabores con una cuchara de hogao. Un poquito de queso de la región, puede ser queso campesino. Aquí voy a hacer una salsa para acompañar, esto es suero costeño. Y vamos a agregar limón, un poquito de cilantro y marrón, picante o ají molido o ají ahumado. Y además vamos a agregar un poquito de sal. Vamos a servir el arroz en la canoa. Y nuestro producto estrella. Agregar un poquito de salsa de base. Vamos a agregar un poquito de brotes aquí en el arroz. Pueden agregar hojas de cilantro. Vamos a agregar aguacate para que le dé ese toque fresco. Vamos a mojarlas con un poquito de ají de leche. Y no puede faltar una buena cucharadita de hogao. Y pensando en esos puestos de comida callejeros, los que están en el malecón y todos los que venden comida express. Si quieren hacer algo mucho más rápido, mucho más ligero. Vamos a hacer una especie de picada con trocitos de la misma cachama que tenemos aquí. Lo pueden picar más pequeño. Luego freírlo, simplemente freírlo y picarlo al tamaño que quieran. Vamos a acomodar nuestras croquetas de plátano maduro. Vamos a bañar con hogao. Y vamos a disponer nuestros trocitos de cachama. Bueno, vamos a poner un par de croquetas más. Y ahora voy a bañar con la salsa que hicimos tipo ají de leche. Voy a decorar con un poquito de queso asado para complementar nuestra picada. ¡Suscríbete al canal!